¿Qué hubo le pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron en el título o lo vieron en la miniatura, resulta que el día de hoy chicos iba a haber mantenimiento ya sea bien en el juego y pues posiblemente cabía la posibilidad de que metieran ya sea bien las ranques dentro de ese mantenimiento sin embargo, resulta que pues bueno, aún todavía no se sabe, posiblemente cuando estés viendo este video ya se habrá resuelto esa gran duda después de que haya terminado lo que es el mantenimiento en la información que les traigo el día de hoy chicos es precisamente de cómo va a funcionar ya sea bien el sistema de las ranques pues era lo que yo realmente esperaba que por lo menos a la gente le doliera cuando tuviera una derrota dentro de lo que es esta modalidad de juego y a qué me refiero, pues me refiero a que precisamente el día de ayer publicaron ya sea bien un tweet en el cual mencionaban cuál iba a ser ya sea bien lo que es el sistema de lo que son las ranques el cual el tweet, bueno, se los voy a estar mostrando en este momento allí en pantalla para que lo puedan ver y pues bueno, sepan más o menos de qué les hablo resulta que pues bueno, obviamente para la gente que pues bueno, quiere jugar esta modalidad de ranques primeramente tendrá que ser ya sea bien lo que es el nivel 30, así es, no puedes empezar ya sea bien siendo nivel 1 la verdad es de que sinceramente, este es la misma modalidad que manejaba Rainbow Six a pesar de que pues bueno, la gente se quejaba muchísimo conforme pasó el tiempo la gente de Rainbow Six, digamos, implementó un nivel mínimo de 50 para que pudieras jugar ya sea bien lo que son las ranques esto es porque pues mucha gente se quejaba al momento de empezar con lo que es el rango y que le tocaba pues bueno, niveles de 30 para arriba siendo que tú eras un nivel arriba de 100, 80, 200, etc. entonces pues bueno, esta vez va a ser básicamente lo mismo tienen que hacer nivel mínimo 30 para poder jugar ya sea bien lo que son las ranques y poder obtener tu rango así es, obviamente todos vamos a empezar ya sea bien desde lo que es el bronce 1 nadie va a tener que jugar como en Rainbow Six que tenías que jugar 10 partidas para que te asignaran un rango no, aquí todos vamos a empezar ya sea bien desde bronce tal cual como en Apex Legends en Apex Legends pues bueno, cuando inicias en ranques pues todos empezamos desde el mismo rango y pues bueno, obviamente vas subiendo conforme vas jugando partidas la diferencia aquí en Raw Company es de que pues bueno, vas a ir subiendo de rango conforme vayas ganando partidas pero si en dado caso llegas a perder una determinada cantidad de partidas pues bueno, vas a ir también bajando de acuerdo a lo que es el puntaje que tengas o que debas de tener en cada uno de los rangos por ejemplo, en la imagen que ya les había yo mostrado anteriormente sobre bueno, los rangos que ya se habían de alguna manera que ya se habían publicado o que ya se habían confirmado como iban a ser las insignias de los rangos que si no has visto el videito pues bueno, te lo dejo aquí arriba en un ¿cómo se llama? te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y pues resulta que pues bueno, obviamente digamos que el del nivel 1 al nivel 4 obviamente esta imagen también la van a ver en pantalla del nivel 1 al nivel 4 vas a ser bronce cuando seas nivel 5 a nivel 9 o que estés dentro de estos niveles vas a ser plata 1 bueno, plata o plata 5 como menciona aquí la verdad es de que pues bueno, obviamente no hay así como que o bronce 1, bronce 2, bronce 3 y saltas a, bueno, en ese caso era bronce 3, bronce 4 y saltabas, ¿no? o bronce 2 y mal no recuerdo en Rainbow Six y luego saltabas a plata y luego era de plata 4 plata 3, plata 5 y saltabas a lo que era el oro no, aquí obviamente va a ser del nivel 1 a nivel 4 vas a hacer lo que es bronce cuando subas de nivel ya sea bien a nivel 5 o nivel 9 obviamente vas a hacer plata cuando llegues a nivel 10, nivel 14 vas a hacer oro y así sucesivamente ¿a qué me refiero cuando yo les estaba diciendo de que pues bueno, conforme vayas perdiendo partidas pues bueno, vas a ir también disminuyendo de rango? pues resulta que pues bueno, obviamente resulta que obviamente después de todo esto conforme vayas perdiendo partidas me imagino o quiero yo creer que te van a dar una determinada cantidad de puntos para que pues bueno, puedas subir de nivel digamos que es como un nivel normal cuando eres nivel 10 y juegas una partida te dan una determinada cantidad de puntos y subes a nivel 11 digamos que va a ser así relativamente pero aquí la cuestión es de que pues bueno, si en dado caso llegas a ganar y alcanzas a subir al siguiente nivel no sé supongamos que estás en bronce 4 y bueno, alcanzaste los puntos necesarios para poder subir a nivel 5 pues bueno, ya vas a hacer plata 5 pero si llegas a perder la siguiente partida obviamente vas a bajar de lo que es de plata 5 vas a bajar otra vez a bronce 4 ¿vale? no sé si me estoy entendiendo la gente de Rainbow Six ya saben cómo se maneja todo esto quiero yo creer que así va a ser la dinámica dentro del mismo puesto que no han mencionado absolutamente nada en el tweet que les acabo yo de poner así un momento precisamente nos están diciendo que pues bueno todos vamos a comenzar en lo que es en el bronce 1 y que pues bueno obviamente el avance se produce solo a través de lo que son las victorias y el descenso ocurre solo por derrota ¿ok? entonces, a ver quiero que quede un algo así súper clarísimo porque dice actualmente solamente habrá dos recompensas ¿vale? solamente habrá dos recompensas no sé a qué niveles obviamente no me pregunten en qué nivel o qué recompensas van a hacer porque eso no se ha publicado todavía pero van a haber dos recompensas ya sea bien a lo largo de lo que es este conforme va subiendo de rango ahora lo que yo les comentaba que en este caso pues bueno lo que vamos a comenzar en bronce 1 que solo se va a producir o que bueno solamente vas a poder avanzar conforme vayas ganando victorias y el descenso pues bueno obviamente solo ocurrirá ya sea bien por derrota la gente de Rainbow Six pues bueno ya sabe cómo se maneja todo esto y pues bueno obviamente como les comentaba entonces en la imagen en la imagen que pues bueno estamos viendo aquí de los rangos por ejemplo si tú estás no sé en plata 7 obviamente si estás en plata 5 nivel 7 pues bueno si llegas a realizar o bueno si llegas a perder una partida te van a quitar puntos pero eso no significa que vas a bajar hasta bronce a lo mejor de plata a lo mejor perdón de nivel 7 bajas a nivel 6 ok a lo mejor de nivel 7 bajas a nivel 6 pero vas a seguir siendo plata 5 muy bien no sé si me vaya yo dando a entender chicos por favor si tienen alguna duda referente a esto por favor si tienen alguna duda referente a esto me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios no respondo preguntas que no tengan nada que ver con el video que estamos viendo en este momento ok así es de que pues bueno seguimos con la misma dinámica que por ejemplo si tú eres plata no sé si eres plata 6 por así mencionarlo no si eres plata 6 y pierdes una partida y bajas a nivel plata 6 si eres nivel 6 y pierdes la partida y bajas a nivel 5 pues estarías ya sea bien lo que es en el límite de lo que te pide para poder ser ya sea bien lo que es plata si llegas a perder otra partida y llegas a bajar a nivel 4 entonces tu rango ya no va a ser plata 5 sino va a ser bronce 1 si me voy entendiendo obviamente aquí nos ponen ya sea bien de ejemplo lo que son el 1 el 5 10 15 porque ese va a ser ya sea bien lo que es el nivel en el que estamos por ejemplo en lo que es en plata ahí nos está mostrando lo que es plata 5 si es plata 5 porque estás en nivel 5 acabas de subir cuando seas nivel 6 entonces vas a ser plata 6 vale cuando seas nivel 7 vas a ser plata 7 y así sucesivamente conforme vayas ahí aumentando hasta que llegues a lo que es plata 9 y ganes la partida y alcances los puntos necesarios entonces podrás subir a lo que es oro 10 vale a oro 10 pero si pierdes una partida entonces tendrás que regresar a lo que es el plata 9 en este caso porque pues obviamente 9 es el último para poder subir de rango entonces bajarías a plata 9 vale entonces no sé si me voy entendiendo más o menos de todas maneras pues bueno las dudas ya se ven aquí abajo entonces chicos bueno literalmente esa va a ser la dinámica que van a estar manejando ya sea bien la gente de row company lo cual se me hace súper genial porque pues bueno por ejemplo a mí en apex legends a mí me aburren las rankings en apex legends porque si pierdes no pasa nada te quedas en el rango que estás y tan tan hasta que vuelvas a subir otra vez de puntos como subes de nivel pero aquí no aquí te tiene que doler el rango si pierdes o sea literalmente si entra gente nada más a echarte a perder la partida pues entonces si pierdes literalmente te va a doler y porque vas a perder el rango que ya habías conseguido a lo mejor con mucho trabajo entonces de esa manera obligan a la gente como que a jugar o a tratar de jugar ya sea bien o lo que sea digamos en equipo vale entonces pues bueno chicos yo creo que esa es la información más importante entonces para poder recapitular y que quede todo ya sea bien englobado en algo solo vamos a vas a tener que tener perdón primero nivel 30 para poder jugar lo que son las rankings todos vamos a comenzar en bronce 1 y conforme vayamos subiendo de nivel hasta alcanzar el nivel 4 para poder saltar a lo que es el nivel 5 nuestro rango sería plata 5 lo únicamente perdón la única manera de subir de rango únicamente sería ganando pero si pierdes también te pueden ya sea bien bajar de rango obviamente si ya estás en el límite para poder bajar a bronce de plata a bronce ok y pues bueno obviamente no sé las recompensas en qué momento te las vayan a dar sinceramente no sé en qué momento te vayan a dar las recompensas solamente solamente va a haber dos recompensas me imagino que la primera recompensa va a ser cuando llegues a un determinado rango y la última recompensa te la van a dar cuando ya seas el champion o bueno en este caso el rock nivel 30 ok así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito espero que me haya explicado súper bien espero que haya quedado todo súper clarísimo y si fue así ya sabes ese like todo rico lindo que ya saben que ayuda un montonazo y pues me ayuda a llegar a más personitas que por cierto la verdad cada vez somos más personitas lo cual le agradezco muchísimo a toda esa gente que se está suscribiendo poco a poco y que también me está apoyando con ese like de verdad se los agradezco un montonazo y ya estoy pensando en el especial de los 3000 suscriptores esperemos poder llegar a 3000 suscriptores mientras tanto la información la van a seguir teniendo así de que te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada de la información que estaré subiendo posteriormente y pues bueno a lo mejor y hasta algunos tips que pueda yo poderles ahí ayudar vale a este a mejorar o bueno de alguna manera como poder subir de alguna manera un poquito más rápido muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito o videito ya saben que mis directos está aquí abajo el link todos los días bueno no todos los días pero pues bueno directitos ahí en twitch vale el link aquí abajo jugando con suscriptores jugando con viewers como sea de todas maneras pues bueno yo juego con todo mundo independientemente de que sea mal o bueno pues bueno ni modo así de que pues bueno simplemente hay que dejar de echarle ganita chicos de todas maneras yo juego con mis con mis follows o con mis viewers en twitch y cuando haga directos aquí en youtube pues no pues con mis suscriptores vale así de que pues bueno chicos pasenla chido cuídense mucho besitos de su nalga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.